En Chiclayo, comenzaron las atenciones en el hospital de campaña del Ministerio de Salud. Instalado en esta ciudad para los pobladores afectados por las lluvias. Nosotros atendemos de 250 a 300 pacientes diarios. Hoy en la mañana, como ustedes han podido ver, ha sido en realidad la relación de nuestra capacidad de atención. En este momento ya nos hemos organizado, ya está abriendo la atención por servicios. La cantidad de niños que han llegado, como digo, son de 80 niños para el día de hoy. El establecimiento de salud, ubicado en el Coliseo Deportivo del Estadio Elías Aguirre, brindará atención en casos de emergencia. Además, tiene más de 10 carpas en las que se ha instalado sala de partos, áreas de observación, tópico de urgencia, áreas de enfermería y farmacia. El hospital de campaña cuenta con profesionales de la salud de diversas especialidades, como medicina general, psicología, microbiología, rehabilitación física, entre otros. ¡Gracias!